qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 4 de la serie gente bueno y en este caso os traigo el nivel 4 completo lo que es el capítulo 4 del juego en el que vamos a estar en una jungla bastante densa haciendo diferentes movidas ya sabéis que este juego tiene bastantes paranoias a modo de parodia y nada no quiero deciros nada más lo que si os digo es que tengo canal de twitch y os lo estoy dejando como siempre abajo la descripción y poco más people un metal episodio 4 espero que os guste parte 4 bienvenidos a la jungla welcome to the jungle finalmente salí de aquel edificio del demonio el suelo muy descuidado era una mezcla de tierra y hierba la jungla invadía todos y cada uno de los rincones y todo era oscuridad únicamente rota por una luz sobre mí la misión aléjate lo más que puedas a ver algo tiene que haber por aquí un secreto o algo bueno a mí no a mí lío no es vale se puede ir para abajo pero no quiere para abajo tomó 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 muere camión no me puedo meter por detrás estaría guay en mi huida me tope con toda una manada de chuchos que dormían plácidamente a ver álgame olfato u oído ya estamos ya estamos a ver olfato esas bestias tienen un sentido del olfato 100 veces superior al del hombre y mi olor que era una mezcla de sudor rancio y cloaca podía despertarlos así que tuve que tener en cuenta la dirección en que soplaba la caprichosa brisa para pasar entre los perros sin que mi olor llegara a sus hocicos pero como haces eso pero de todas formas espérate yo quiero mirar aquí abajo no pues prefiero que me matéis eh prefiero que me matéis vale hay que dormirlos con el pañuelo hay que dormirlos con el pañuelo así vale uno menos y me dan un pañuelo vale quieto ahí un paquete de cigarrillos anda level up a ver pistolero recarga automáticamente la pistola o camuflaje los guardas no pueden verte a más de cuatro metros si estás quieto contra un muro no sé la verdad que no me convence ninguno cuál camuflaje o pistolero yo creo que cogería camuflaje porque pistolero darle a un botón para recargar todo lo que sea el más sigiloso se iba a coger camuflaje venga va ven ven a las buenas noches balitas vale la verja estaba cerrada tenía que buscar otra salida acá no habrá nada por aquí no parece no no tiene pinta vamos para este lado y así ya miro y si hay algo bien y si no pues nada no me veo eh no sé dónde coño estoy no no parece que haya nada aquí eh hay que ir donde los perretes cuidado a ver tiene que ir para abajo el olor várgame dios pero qué cojones fox ha salido ya del edificio maldita sea su llamada acaba de despertar a una horda de chuchos asesinos corra fox corra si corra cabeza de polla corra dice huele que alimenta huele vamos tiene que oler ah que no que no que no que lo ignoran ignoran la carne pues entonces pero tío si es que muero igual what the fuck y luego le tiras carne y le sube a la polla al perro mátalos no puedo matarlos igual hay que llamarle antes al coronel espérate voy a llamar al coronel coronel me recibe afirmativo he conseguido salir del edificio a ver bien hecho hijo ahora intente alejarse lo que pueda en eso estoy la jungla es muy densa por cierto hay unos chuchos durmiendo voy a pasar entre ellos ni se le ocurra llamarme en los próximos 5 minutos no quiero que se despierten entendido cambio y corto perfecto perfecto ay mierda me ha acercado demasiado me ha acercado demasiado voy a usar un orinal aquí aquí para vaciar necesitaba estar tranquilo sin amenazas vaya por dios bueno pues aquí ala game save vale ahora llamamos al coronel coronel me oye bien cuidado eh cuidadín 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 pero dónde coño voy dónde cojones voy esta vez me cago en dios tío pero qué cojones no te pilla y te pilla o sea olvídate no tienes nada que hacer ahora 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 me ha costado no hace falta es más divertido ver cómo salta en pedazos que como minas minas espera a tomar por culo mira el otro partiendo se los cojones de risa hay que me meo mike eres un cabronazo sí lo sé duérmete ahí a ver qué tienes palitas bueno hola qué tal buenas tardes y tú quédate ahí más balitas por aquí no hay nada pues no parece esto nada esto tampoco nada por aquí no puedo entrar ni hacer nada a ver ojo eh y si voy aquí me asomo a ver o las minas vale tengo sueño duérmete duérmete hombre pégate una siesta no puedo estoy de guardia estoy de guardia por dormir monedita y porque tantas interrogaciones no lo entiendo qué pasa va a salir un boss aquí o algo, no lo entiendo que movida anda puedo ahhh ojo constitución o sea, te metes por aquí y tal y aparece joder vale, mejor a ver, muchas cajas plas, plas, plas plas, 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 plas y plas, plas, plas eh, ¿por qué no las puedo coger? what? ¿por qué no puedo cogerlas? ¿no me deja coger más balas? what? espera, espera, espera esto es raro, eh esto es raro se supone que tengo esta movida no entiendo o se tienen que quedar ahí esas balas más raro no puedo cogerlas tengo 43 y esto no se puede romper, ¿no? no tiene pinta, ¿no? a ver me cago en Dios, tío qué inesperado sí, claro ¿le puedo pegar puñetazos a esto? a cambio de un tirito, sí nada por ahí nada por ahí cuidado, ¿eh? y ahí me voy a quedar para ti me voy a quedar ahí bueno espérate vaya, hombre oh, que voy a morir que voy a morir no que he muerto venga, sal, sal salí, salí bajar ahí me da igual me la pela vaya, por Dios necesito una llave oh, Dios mío a ver le doy un puñetazo y ruedo me suda la picha espera, espera espera, espera espérate pues si no gasta balas que vas lleno, cabrón sí gastaremos balas entonces que me hacen por culo que le voy a hacer oye oh Dios vaya, hombre me he puesto a recargar justo en la parte en la que salía la cosa esta como hay que andar toma tiraco flipas flipas flipas, Pedrito a ver, sale si me quedo aquí toma por salir no hay nada secreto ni nada toma que raro a la verga lupe a la verga lupe el escojono vaya, no puedo ir ah, sí cuidado eh cuidado y que que era para eso para coger munición que movida nada más que era para eso bueno teniendo la pinta así era para eso nada más que cosa más rara tenemos puerta ahí y por aquí que hay para la llave vale, vale es como un atajo la virgen la virgen santísima espérate, espérate y ahora estoy enfadado muy enfadado ojo secretaco ay, que me quemo ah, que te pide la llave también pues tócate los cojones bueno por lo menos sabemos que hay un secreto ahí no nos olvidemos de él por Dios me quemo venga, va apágate a ver se apagan cuidado, eh 43 balas ni una más ni una menos más las 10 que llevo no lo entiendo pero bueno madre pero que cantidad de balas de cojones flipas, eh vale más o menos si me quedo aquí no debería haber peligro a ver hasta que salga algún monólogo o algo raro que diga había ratas gigantes y muerte y destrucción con mucha paciencia y habilidad conseguí esquivar las llamas y pasar sano y salvo verás y por qué no usó el traje de amiento que utilizó con los detectores de calor le hubiera aislado del fuego y podría haber pasado tranquilamente porque algo o alguien debió borrar ese recuerdo de mi mente el mismo recuerdo que me ha contado hace un rato con todo lujo de detalles señor Fox el cerebro humano posee un gran poder de regeneración apenas conocemos cómo funciona ya vamos que no cayó en que lo tenía pues no más o menos bueno pensé antes en el traje continúe con su historia por favor vale que sí pensé antes que lo tenía pero digo y no puedes pegar puñetazos con esto y te va a proteger del fuego pues sí efectivamente te protege del fuego qué fuerte tío y esto qué ah pues no es nada joder era muy cantoso no había nadie en aquella habitación pero apestaba a trampa vaya hombre turret storm o sea tormenta de torretas toma 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 válgame dios voy a morir ahora hay que esquivar hay que esquivar hasta que me cure un poco me ha dado la hija de puta vale y queda esta a la verga boss defeated que chupado después me ha ido 200.000 torretas pero por lo demás mira acaba de aparecer ahí esa caja ¿sabes por qué? ¿no? porque va a estar la llave apostamos pero tío no entiendo nada ahí está la llave cómo lo sabía tío cómo lo sabía no hay nada por aquí eh nada nada no no hay nada tío nos podemos ir y el ordenador este tan cantoso tío es que es más raro y luego no tiene nada defeated hablo muy bien inglés eh cuidado que nadie se meta conmigo alas vamos a cruzar ¿para qué tengo el traje? pues para cruzar mira todas las balas y todo eh es que flipas es que flipas Pedrito que sí que la tengo coño ranura de cartuchera y constitución ah ahora creo que puedo coger una bala más apostamos ¿a que ahora puedo coger una bala más? mira son simétricos los huecos de las torretas sí me he fijado me suelo fijar en eso pero nunca lo comento no sé por qué ahora puedo llevar 44 balas ¿ves? entonces ¿cuántas cartucheras de esas hay? porque se supone que si llevas hasta 90 hasta 90 balas te dan un logro ¿cómo va a haber 40 y pico cartucheras de esas? no sé me huele muy raro eh pero bueno por aquí no por aquí no tremendo gallaco la virgen santísima vale vamos para adentro a ver que hay aquí o no aquí munición más munición ah mira hay un un detector de metales y no hay nada más ¿no? no parece recarga y cogemos una bala balas por 3 pero no te deja llevar más ahora me tengo que equipar esta vaina ¿no? bueno y tengo que estar así pero no puedo moverme cuando lo uso que cojones bueno vámonos de aquí una cosa menos madre mía la cantidad insana de balas que me dejo eh y mira aquí flipas tío no sé y ahora tenemos que ir para acá oh se ha guardado bien y para abajo ¿y cómo funciona esto tío? hostias por confiarme qué susto me he dado ¿ves cómo hacen pum? joder se las ponen en todo el medio me cago en dios aquí habrá ya te digo señor vas a ver joder cómo hay que andar eh casi la piso eh debo decir ¿ya? aquí también hay las minas no eran el único peligro la selva estaba infestada de criaturas salvajes a ver qué sale me percaté de la presencia de moscas o ranas moscas se sé gigantes que remonteaban una picadura y dormiría para siempre venga ya tío digo moscas precisamente por eso a tomar por culo pero qué cojones ay no puedo cambiar el el tipo de bicho tenía que haber elegido ranas tenía que haber elegido ranas yo creo no le puedo pegar puñetazos a las estas a ver joder tío es increíble son descendientes de morfeo sí al sueño de morfeo te mandan no la doy así ni de coña que no adiós es que molaría que te dejase volver a elegir también para ver las otras opciones a ver lo que son adiós uh uh delento al medio tío hay dos caminos ¿no? creo ahí va adiós perdón oh me pico cago me río lloro no sé lo que hacer a tomar por culo me pico otra vez yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más ¿puedo pasar por aquí? sí sí que no veo tío ah esto no es un camino what the fuck parece un camino ¿qué quieres que te diga? y esa no me la marca vete a la mierda hombre adiós si tiene un cóctel molotov ¿qué pasa? a ver a ver vamos a hacer experimentos no no explotan ya no tengo cócteles me quedo sin ellos menos mal tío ¿y esto qué? bienvenidos a la jungla welcome to the jungle vaya hombre está desierto esto ¿eh? hola ¿y qué tengo que hacer? o sea ¿será por aquí? o por el otro lado buena pregunta seguro que hay algún secreto por aquí pero es que flipas ¿eh? es que flipas que es un cadáver parecían los restos putrefactos de un preso fugado llevaba una nota que decía si estás leyendo esta nota es que estoy muerto me llamo Henry Stanley y fui encarcelado por un crimen me suena joder como yo tras escapar de mi celda me fugué por las cloacas pero acabé en el edificio alfa finalmente logré salir de ese maldito edificio pero ahora me encuentro perdido llevo 30 años buscando cómo salir de esta maldita jungla pero no lo consigo estoy viejo y me fallan las fuerzas creo que me queda poco de vida estas son mis últimas palabras esas fueron sus últimas palabras ¿qué cojones? aparte de la nota llevaba una brújula pero le faltaba la aguja una brújula rota no me servía de nada así que no me la llevé ¿por qué no? llévatela hombre que podemos hacer alguna españa uy la llave la tengo todavía sospechoso eh mina en argentina es otra cosa ya es chica una mina ¿no? una minita instagram de la minita voy a ir para abajo yo que sé dios pedazo de jungle eh o el conto de jungle we come to the street por aquí y ahora para abajo o por aquí quizás ojo ahí eh ojo ahí a ver parecía que asomaba por aquí mira se le llega a ver ahí parece que hay un camino ahí tío pero claro es que no veo mírale mírale pues no se ve que no y si es es que no doy con la solución incluso aquí mira parece que hay un camino aquí abajo tío confuso eh muy raro tío joder que movida cae esto me suena yo creo que aquí he estado ya o no otro cadáver no no es otro es el mismo apostamos lo registré este también estaba putrefacto y llevaba una bruja no era el mismo tampoco tenía aguja alguien o algo en esta jungla se dedicaba a robar agujas de brujas que no hombre que es el mismo una escondida en un bolsillo secreto encontré una nota que decía si solo has encontrado esta nota es que alguien me ha robado la otra nota otra nota joder alguien había pasado antes por aquí y se la había robado a este pobre hombre jamás sabría que decía esa segunda nota tú mismo que le pollas es el mismo la virgen santísima por aquí no se puede de ninguna de las maneras para la izquierda no antes me fui por abajo voy a meterme por aquí ahora por aquí para arriba y ahora más para arriba no veo nada a ti no lo sé estoy dando vueltas eh estoy dando vueltas en círculo nada por ahí estoy dando unas vueltacas que flipas pedrito nada por aquí nada tampoco voy a llegar al de la nota otra vez sí efectivamente y si llamo al coronel a ver si me dice algo yo que sé tío un tercer cadáver joder esa jungla era más peligrosa de lo que parecía sí sí un tercer cadáver sí 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 también putrefacto y también llevaba una brújula y no me lo diga también le faltaba la aguja mira el mapa y no será que se encontraba siempre con el mismo cadáver así es me di cuenta la séptima vez que lo encontré estaba dando vueltas en círculo esa maldita jungla me la estaba jugando sí sí me orientaba de alguna manera o acabaría pasando años en ese laberinto de árboles intenté orientarme por las estrellas pero la maldita vista isométrica solo me dejaba ver el suelo y los árboles la vista isométrica así que tuve que encontrar otro método para orientarme oh la brújula brújula sin aguja ¿y la puedo combinar con qué? ¿qué diámetro tenía la brújula, señor Fox? con el alambre unos 4 o 5 centímetros ¿y cuánto medía el hierro, señor Fox? unos 25 centímetros ¿y no era un poco grande para meterlo en la brújula? ¿me toma por estúpido? solo usé un pequeño trozo del hierro oxidado arranqué un trocito de un mordisco y lo puse en la brújula de todos modos su hierro no estaba magnetizado ¿cómo esperaba que funcionase? buena pregunta pensaba que era una brújula moderna de esas que no necesitan que la aguja esté magnetizada pero no lo era qué bueno, tío ¿y entonces qué hago? ¿de qué me sirve a mí esto? estaba pensando cómo hacer funcionar la brújula cuando la pálida luz de la luna hizo brillar algo entre la maleza anda pero no fui el único en percatarme ¡eh, puto pájaro! ¡vení, vení, baja! ¿qué le voy a tener que pegar un tiro al jalalito? pues se lo pego rápido, ¿eh? espérate ¿qué era dónde está el pájaro? ¿ahora dónde está el puto pájaro, tío? what the fuck ahora no sé dónde está el pájaro ¡me cago en la puta hostia! ¡oh! ah, con que son amantes de cosas brillantes, ¿eh? esto brilla, ¿no? la llave no oh, what the fuck cosa brillante ¡ah! oh, no entiendo sí, 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 pero si estoy tirando monedacas y el puto cuervo no aparece ¿qué cojones, tío? oh ¡cuervo! ¿qué hago? ¿me escondo aquí en las sombras? para que salga el cuervo no igual hay que esperar con paciencia o algo ya lo sé, ya lo sé lo sé, lo sé me lo has dicho antes el anillo lo puedo tirar, no y esto a poco pues aparte de eso adiós que mal se ve con las gafas estas pequeñas cosas brillantes pero es que aparte de las monedas que otra cosa tengo y es que el caso es que el bicho suena por aquí puto cuervo ojo, ¿qué es eso? que ya lo sé, tío pero... what? sácate la pichula a ver si viene pero tío ¿qué pasa? ¿que le gustan los casquillos al cuervo? pues sí le gustan los casquillos al cuervo, ¿eh? uy te reviento, pavo a ver que sí, que sí a ver ya lo sé ya lo sé ¿y cómo y cómo lo reviento? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? no lo sé que ya sé que son amantes de las cosas brillantes y eso lo sé estaba tan hambriento que pensé en comerme ese filete crudo pero recordé que es un crimen matar a un animal para obtener su carne ¿es usted vegetariano? no matarlos es un crimen por eso me los como cuando aún están vivos ok ¿y qué hago? ¡mi! ¡no le doy! ven uy el puto cuervo no sé tío no sé qué hay que hacer para para pillarle me voy a esperar por aquí a ver qué hace de momento está ahí muy quieto ¿y qué? ¡ah! amigo ¿y hasta dónde le tengo que atraer? no sé hasta dónde le tengo que atraer la verdad va por ahí se lleva ¡ah! se lleva la moneda y me deja la aguja ¡ah! ¡ah! yo qué sé tío vale, vale, vale y ahora hago así bien y me la equipo para allá sí, ¿no? sí para allá para allá y ahora para abajo vale y ahora para abajo otra vez y ahora para allá efectivamente eh y no habrá por aquí secretico ¿no? racos y ahora para abajo aquí es donde he estado antes ¿eh? aquí es donde he estado antes como ha salido el bicho ese extraño a ver ¡ojo! ¿eh? what the fuck pero qué cojones ¡várgame Dios! ahí va que me equivoco y ahora para allá muy bien esa puntería ¡coño! ah, que no la hago nada muy bien estupendo, ¿eh? para abajo vale ¡oh! cuántas balas bien cuidado, cuidado por mis muertos, chaval a ver no hay nadie ¡oh, qué raro! vale, ahora es para la derecha ahí, ahí dame balas que flipas vale ¡oh! para arriba ¡oh! ¡uh! 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 lo que le ha faltado para asesinarme al perraco a la derecha a la derecha otra vez ¡ah! vuelan las balas tío me quedan diez balas pues cagar arriba arriba madre mía pero que larga es la jungla esta, ¿no? a la derecha joder para abajo joder no salgo de aquí ¿eh? siete balas me quedan para abajo para abajo recarga y me quedarán ocho efectivamente oh aquí no hay bicho que extraño para la izquierda vale para la de izquierda también voy a pasar de ellos si puedo me den por culo abajo ¿para qué quiero gastar tanta bala? ¡oh! coronel sería para la derecha pero cuando hay cruces de estas por algo será digo yo ¡anda! ahora tengo más salud todavía mira el puto árbol escondía su secretico vete tú a saber si no habría algún otro ¿sabes, no? ¡hostia! ¡menuda pandilla de señoritas que tengo delante! ¡joder! si sois lo más patético que he visto nunca y mira que he visto a escoria de la peor calaña ¿os creéis muy machos? porque hayáis restrejado vuestras pichas en Dios sabe que agujero yo os voy a convertir en auténticos soldados con cabello que va a llevar mucho trabajo ¿de dónde eres muchacho? de Oklahoma señor ¡Oklahoma! solo he sargento he visto a alguien tras la verja joder soldado ¿te he pedido que mires tras la verja? eh no señor entonces ¿qué coño haces mirando? aquí ni veis ni escucháis ni habláis si no os lo ordeno yo ¿entendido? que cojones si mi sargento ¿qué hace por las noches soldado? dormir mi sargento ¿dormir? aquí de noche se montan guardias se entrena se suda la camiseta joder ¿y cuándo dormimos señor? durante su descanso soldado pero señor el descanso solo dura 15 minutos pues duerma rápido coño sí señor joder ¿pero qué coño le ha pasado a tus cejas? están depiladas señor ¿me tomas el pelo? ¿es que eres la zorra del grupo? señor soy metrosexual señor como vuelvo a ver esas cejas depiladas yo mismo te depilaré los cojones de un tirón ¿está claro? señor sí señor joder soldado ¿de dónde coño has salido? eres tan feo que cojones joder con esa cara seguro que eres virgen ¿has follado soldado? señor sí señor ¿en serio? ¿qué te has tirado? ¿una ciega? señor no señor y ponía una muñeca hinchable en el texto ¿por qué te has alistado muchacho? para hacer todo lo que me ordenen señor joder soldado es la respuesta más interesante que lo tengo que leer gracias señor y ahora largo de aquí volver a vuestros barracones anda y ahora se van y él se queda ahí el siguiente grupo bueno ¿pero qué va a estar? así haciendo lo mismo pero no creo que tenga frases diferentes ¿no? ¿firmes? menuda pandilla de señoritas que tengo delante parece que dice lo mismo siempre parece que sí ¿puedo pasar por aquí? joder parecía que había visto un bujero llegué a lo que parecía la salida de un puesto de barracones ¿y qué? ah que será hay un camión todos se llaman Mike mi sexto sentido me decía que pronto la puerta se abriría y saldría un camión pues esto es sentido ojo podría colarme en él y llevarme lejos de aquí uy muy bonito ¿no? la oportunidad cuélate en el camión y si no lo haces y si no lo haces ¿qué pasa? eh Mike me puedes ya negativo el teniente ha cancelado la orden tendrás que volver a entrar joder me voy a meter para adentro qué bueno tío logro stage complete experiencia ganada nueve de nueve secretos tres de cuatro uy por uno tío casi me lo hago eh por un secretito y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver la jungla hemos hecho por aquí el recorrido con todas las paranoias que tiene este juego o sea hemos encontrado el mismo cadáver tres o cuatro veces y las tres o cuatro veces se pensaba que era el mismo o sea es que mola un huevo tío o sea está muy bien hecho me gusta mucho este juego la verdad y nada hemos completado el capítulo 4 y ya sabéis que en breve seguiremos con el quinto episodio este 4 me ha parecido quizá de los que llevo el nivel más corto o por lo menos se me ha hecho de los más cortos pero bueno ya sabéis que en breve seguiremos y nada poco más que deciros chicos ya sabéis que abajo en la descripción tenéis como siempre mi canal de Twitch y poco más que contaros ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas chau 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 ¡Gracias!